Amigos de Tu Espacio Estelar y de todo el Bajío, el día de hoy estamos aquí en Salvatierra con nuestros amigos de Ambulancias Bromedic y bueno, nos encontramos con Gustavo y Guadalupe. Chicos, es un placer estar el día de hoy aquí con ustedes y bueno, quiero que me platiquen un poquito el servicio que ofrece Bromedic a toda la gente de, pues ahora sí que de todo el Bajío, ¿no? Hola, buenos días. No, pues somos una empresa particular, nos dedicamos básicamente a los traslados programados. Somos tercera respuesta en el municipio con las urgencias, después de Cruz Roja y de Bomberos, pero básicamente los traslados programados. ¿Me puedes describir un poquito acerca de las unidades que maneja Bromedic? Claro que sí, buenos días. Contamos con tres unidades, del cual dos son básicas y esta unidad es de terapia intensiva y se maneja con pacientes críticos durante su traslado, el cual cuentan con oxígeno, con equipo para monitorear signos vitales. En la ambulancia de terapia, pues sí cuenta con un equipo biomédico, que serían monitores, bombas de infusión, ventiladores y desfibriladores. Es equipo especial para la atención de pacientes críticos. ¿Cuando hay alguna urgencia, podemos también hacer uso de las ambulancias de Bromedic? Claro que sí, cuando se ve rebasado el servicio, por ejemplo, si hay alguna contingencia en el municipio y Cruz Roja con sus tres ambulancias no puede cubrir la atención a todos los lesionados, entonces entra a bomberos y después nosotros. Bueno, pues aquí nos encontramos en la parte interna de esta ambulancia de Bromedic y Gustavo. Aquí vemos varias cosas. La verdad, la unidad por dentro se encuentra en perfectas condiciones. Esta unidad en específico es 2014, prácticamente es muy moderna, el cual cuenta con las características bajo norma. Como te mencionaba, esta unidad cuenta con equipo, aparte del básico esencial, pues cuenta con un equipo que nosotros llamamos el equipo biomédico y es para manejar los pacientes que de alguna manera requieren ser trasladados a otra unidad especializada por su situación grave, en este caso. Y contamos, bueno, contamos, como le mencionaba, con el monitoreo para monitorear signos vitales, el cual consta para checar la presión arterial, para checar gráficamente su corazón y para checar su oximetría. Y también contamos con el equipo que es un ventilador, marca Trayer, Oxelut 2000, el cual sirve para ir ventilando a nuestro paciente cuando va entubado. El paciente normalmente va inconsciente, va con un tubo dentro de su boca, el cual esa máquina o este aparatito es el que le ayuda a respirar mediante el oxígeno directo al 100%. De igual forma, contamos con bombas de infusión, el cual ese equipo nos ayuda a medicar con esta actitud los medicamentos, obviamente, adscritos por el médico especializado en este caso. Aquí toda la gente que trabaja en Bromedic, pues bueno, se encuentra totalmente capacitada para poder atender a cualquier tipo de persona al momento del traslado y de, pues ahora sí, de llevarlos de la manera más cómoda. Claro que sí. Bueno, la camilla, para empezar, pues cuenta con posiciones. Podemos traer al paciente completamente en una posición recta, acostado, boca arriba o en Fowler, que le llamamos nosotros, que es al paciente sentado. Dependiendo, siempre se le va a tratar al paciente de sus características y de lo que el paciente necesita. Que dentro de las posibilidades de su condición vaya cómodo y se sienta a gusto para no incrementarle más estrés a su padecimiento y pueda llegar él con más tranquilidad al final de su traslado. Ok. ¿A qué partes o a qué zonas del Bajío o hasta qué lugares llegan las ambulancias de Bromedic o pueden ofrecer el servicio? Pues prácticamente es toda la República Mexicana, desde la frontera norte hasta la frontera sur, dependiendo ya de qué sea lo que solicite el paciente y qué sea lo que necesite. Hace como dos meses fueron de la frontera a Veracruz y de Veracruz los muchachos pues ya de regreso para acá. Fueron tres días de traslado. Por lo regular cuando es un traslado largo pues normalmente se iría o se van tres personas, en este caso tres paramédicos, en los cuales los tres paramédicos también conducen las ambulancias. Gustavo Guadalupe, les agradezco mucho la información y a toda la gente del Bajío los invito a que pues bueno tomen el número de Bromedic, pues siempre es importante tener a la mano, ojalá nadie queremos pasar por este tipo de percances ni nunca sufrir esto con algún familiar, pero al final de cuentas es importante tener el número telefónico para cualquier momento, ¿no mío? Es claro que sí, siempre tengan los números de emergencia a la vista, a la mano, por cualquier cosa que pueda acontecer, entonces es importante que lo tengan, si no en su cabecita que lo tengan pegado en el refri, en cualquier bitácora, en su mismo teléfono, acuérdense siempre marcar 911 y ahí se desglosa todas las emergencias. Claro que sí, Lupita, muchísimas gracias, un saludo para toda la gente que nos ve en el Bajío. Claro que sí, un saludo para todos, gracias por venir. Gracias a ustedes y bueno ellos son Bromedic Ambulancias, recuerden aquí aparece el número en pantalla, la dirección para toda la gente que lo desee y tienen servicio en todo el Bajío y en toda la República y pues bueno son los mejores y son patrocinadores de Espacio Estelar, muchísimas gracias.